En primer lugar, quería agradecer la invitación y también felicitar por la conexión o por la coordinación que ha habido entre la parte más expositiva y en la cual yo he sentido reflejada muchos de los aspectos que nos han presentado Joan Subirats y Ricardo, Fernando, perdón, Fernando, Fantova, con la parte práctica. He sentido claramente que muchos de los aspectos que yo iba a explicar y que espero que podáis observar en la exposición de nuestro proyecto, estaban muy coordinados y esto la verdad es que me ha parecido muy interesante. El proyecto Radars es un proyecto que surgió como prueba piloto en el 2008 y que a partir del 2012 la Administración Pública, a la cual represento, que es el Ayuntamiento de Barcelona, vio, creyó en él, en este proyecto que había surgido como una iniciativa muy particular en un barrio dando respuesta a una situación y a unas necesidades que observábamos los profesionales de los servicios sociales y el Ayuntamiento decidió dar este impulso y dotarlo de recursos para poder impulsarlo al resto de la ciudad. Como datos de contexto y de población, la ciudad de Barcelona es una ciudad que yo diría que como la mayoría de las que tenemos en las grandes ciudades, la situación es una situación que la población está envejeciendo y está envejeciendo y además tiene un componente de soledad muy importante. Concretamente, la población mayor de 65 años en la ciudad, estamos hablando de casi un 22% de personas mayores de 65 años de las cuales el 25% viven solas y si este análisis lo hacemos a partir de los 75 años el 31% de estas personas viven solas y más bien podríamos decir que son mujeres, el 77% son mujeres y cuando analizamos la población mayor de los 75% estamos hablando de que un 80% de estas personas solas son mujeres con lo cual podemos prever cuál será nuestra situación a partir de los 75 como mujeres. Es cierto que a lo largo desde que nacemos nos preparamos para qué queremos ser cuando seamos mayores, mayores adultas de qué queremos trabajar, cuál queremos que sea nuestra profesión pero pocas veces pensamos y nos proyectamos en un futuro más allá que es el de cómo queremos vivir cuando seamos mayores sin que este suceso que en el mejor de los casos nos acontecerá tengamos pensado, planificado y hagamos realizado esta visualización de qué modelo de vida queremos tener y realmente este es un problema al cual yo le doy muchas vueltas y ánimo a todo el mundo que en algún momento se lo plantee cómo y con quién quiere vivir. ¿Por qué actuamos? ¿Por qué se inició este proyecto y de esta forma? Bueno, un poco por el tema que os explicaba, ¿no? El progresivo envejecimiento de la población está provocando un gran impacto. Socialmente se ha creado una percepción negativa del envejecimiento porque crea una cierta alarma social debido a la falta de sostenibilidad de todo lo que serían los recursos públicos, del sistema de prestaciones sociales, del sistema sociosanitario, pero también es cierto que esta realidad apunta en estos momentos a una diversidad que es la que representan las personas mayores con un riesgo de exclusión y de fractura social sobre la que pensábamos que teníamos que intervenir y que este proyecto apunta directamente y pretende revertir las situaciones de precariedad, de aislamiento y cohesionar una sociedad diversa sin caer en la trampa de la uniformidad. Intentamos actuar desde esta cohesión, pero también respetando la diversidad. La soledad es un efecto devastador en todos los aspectos de la vida, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel físico. A lo largo de la vida y sobre todo cuando alcanzamos una determinada edad vamos enfrentándonos a diferentes pérdidas. Perdemos relaciones, perdemos amigos, perdemos familiares y perdemos capacidad de reestablecer aquello que perdemos porque hay una pérdida funcional que acompaña al proceso natural de envejecer. Este también es uno de los factores con los cuales nosotros es uno de los objetivos principales. Es cierto que el tema de la soledad es un fenómeno nuevo como abordaje desde las políticas públicas y también otro de los motivos por los que actuamos desde un trabajo comunitario es porque nos dimos cuenta que desde los servicios públicos no éramos capaces y creo que afortunadamente no somos capaces de poder intervenir de una manera global en lo que es la vida de las personas y que necesitábamos la complicidad del entorno y por tanto teníamos que cambiar de alguna forma los modelos de relación e incorporar otros agentes en el proceso. Por lo tanto, el proyecto Radar se creó como un proyecto comunitario construido colectivamente. El proyecto comunitario tiene para mí una triple intención. La primera intención que tiene un proyecto comunitario es la de fortalecer, empoderar a la población en primer lugar. En segundo lugar, atender y mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas atendiendo a una diversidad de necesidades que se dan en una comunidad. Y en tercer lugar, a la cohesión social, teniendo siempre en cuenta no dejar fuera de los procesos a la población más débil que podemos encontrar. La definición de roles y valores era uno de los objetivos. Teníamos que romper con las dinámicas de profesionales, servicios, la demanda, la mirada incluso de la población hacia los servicios públicos buscando la respuesta que nos la depositaban en nuestros servicios cuando nosotros a muchas de estas respuestas no éramos capaces de abordarla, como decía antes, desde una globalidad. Pensábamos que la respuesta a determinadas soluciones es una suma y que teníamos que devolver esa mirada a la sociedad para buscar la corresponsabilidad, lo que cada uno le corresponde, sin desresponsabilizarnos como servicio público de lo que es propio, pero recuperando un poco esta idea de barrio, esta idea en la cual todos participan en aquello que les corresponde y es posible. ¿Qué queremos conseguir? Básicamente son dos objetivos. Por un lado, detectar y prevenir las situaciones de riesgo de las personas mayores, facilitando que aquellas personas que desean permanecer en sus casas y en su barrio puedan vivir de la mejor manera posible con la complicidad de su entorno. La complicidad del entorno es básica para que esto se pueda dar. Y por otro lado, trabajar y paliar las situaciones de soledad, de exclusión. Siempre hablamos de soledad no querida. Respetamos mucho que la soledad es algo que la gente lo puede buscar, puede vivir en ella de una forma muy feliz, pero también es cierto que hay soledades que no son queridas y que no son bien vividas. Y este es uno de los elementos sobre los cuales el proyecto incide directamente. ¿Cómo funciona este proyecto? Básicamente, diríamos que lo que hacemos es, cuando aterrizamos a demanda de un barrio en el barrio, siempre es a demanda. Cuando digo a demanda es porque puede ser o porque algún servicio de los que están presentes, alguna entidad del tercer sector, algún otro servicio público como puede ser salud, nos pide, nos dice que realmente le gustaría impulsar este proyecto. A veces tenemos a muchos socios para poder implementar el proyecto. Otras veces simplemente hay un otro y a partir de aquí se constituye y vamos buscando nuevas complicidades para poder tirarlo adelante. Se constituye este espacio que le llamamos Mesa Radars, en el cual está representado, yo siempre digo, que todo aquello que somos capaces de movilizar en un barrio. Desde las AMPAs, las áreas básicas de salud, las bibliotecas, un vecino particular que tiene esta inquietud o que siente que realmente hay esta necesidad, una farmacia, todo el mundo. Y también es verdad que a partir de este núcleo, de este primer núcleo de trabajo, luego se van incorporando otros agentes o vamos sumando complicidades. La idea es que finalmente en este barrio nuestro logo del proyecto es este ojo, que dentro del ojo tiene este corazón, que es un poco la filosofía del proyecto, que es sensibilizar, es decir, hacer visible a las personas mayores que la reclusión, el hecho de que vayan quedándose sin un protagonismo en la sociedad, las va volviendo invisibles. Intentamos recuperar la visibilidad de estas personas mayores. Y lo intentamos hacer a través de este trabajo cooperativo, coproducido por todos los agentes de un barrio en el cual todas las decisiones se toman en este espacio y en este órgano. Se planifican las acciones, se decide cuáles son las estrategias y se evalúa. Y desde aquí se articula todo el proceso. Todo el proceso que este sería esta mesa de trabajo en el cual, como os decía, es el órgano donde se decide toda la planificación del proyecto. Y desde aquí el primer aspecto a trabajar en el barrio sería la sensibilización y la difusión del proyecto. Todo el trabajo se hace con personas voluntarias del propio barrio. Se deciden las estrategias cómo llegar a incorporar radares. Radares comerciales, las farmacias del barrio, las entidades, a los propios vecinos, a los cuales también nos dirigimos. Hacíamos una diversidad entre lo que serían los radares vecinales, la función que tiene un vecino dentro del proyecto y los radares comerciales o farmacias u otras entidades o servicios que están bien posicionados para poder hacer esta mirada de la situación en la que se encuentran los mayores. Hacemos diferentes acciones. Cada barrio, en estos momentos estamos en 31 barrios de la ciudad y en otras ciudades distintas a Barcelona. En cada barrio, la arquitectura del proyecto coge la plasticidad del propio barrio. Unos barrios tienen mucha vida social, tienen mucho trabajo de red, otros nunca se han sentado juntos para poder hacer ningún trabajo cooperativo y el proyecto se adecua a cada una de estas realidades. Después de esta parte de sensibilización, en la cual nosotros pretendemos que este ojo esté presente en la mayor parte y sea conocido por todas las personas que configuran este barrio, pasamos a la fase de lo que sería la detección. La valoración e intervención de servicios sociales es muy importante en esta parte. Hacemos dos tipos de detección. Una cosa que le llamamos el puerta a puerta, que es indiscriminado. Un grupo de voluntarios se dirigen en función de un análisis poblacional a donde están presentes, donde hay mayor concentración de personas mayores que vivan solas y ahí hacemos un puerta a puerta indiscriminado. Al otro lado de la puerta podemos encontrar una persona de nuestra población diana, pero también podemos encontrar un vecino. Si es una persona mayor, intentamos hacer una valoración de cuál es su situación y si quiere formar parte del proyecto. Y si es un vecino, le pedimos su participación en el proyecto como un radar vecinal que lo que le pedimos es que tenga esta sensibilidad y esta nueva mirada hacia sus vecinos mayores. Después tenemos lo que serían ya las derivaciones de entidades y servicios especializados que ya conocen la situación, como pueden ser enfermeras, médicos de las áreas básicas de salud o los equipamientos donde se concentran y a los cuales en las actividades de ocio van muchas personas mayores. Y ellos hacen la prescripción social. Prescriben a esta persona mayor que estaría muy bien que formara parte de este proyecto y que se incorporara al proyecto. Hay enfermeras que directamente les hacen esta prescripción, que participen en el proyecto, que tendrá ciertos beneficios y que además dispondrá de muchas personas voluntarias que trabajarán conjuntamente con ellos. Esto sería a grandes rasgos lo que como mínimo le pedimos al entorno de la persona mayor que observe que cuando detecte alguna situación de soledad, de ausencia de su cuidador, de deterioro cognitivo o que observe algún indicador de riesgo que lo ponga en conocimiento de una forma muy sencilla a los equipos especializados que en este caso serían servicios sociales o salud. Y a partir de aquí nosotros nos ponemos en funcionamiento. Hacemos la valoración y siempre la devolución a la persona que ha hecho esta observación o esta detección. Siempre de alguna forma hacemos esta devolución para realmente darle sentido a aquello que estamos pidiendo que hagan. Todas las personas que se incorporan, todas las personas mayores que se incorporan al proyecto tengan indicadores de riesgo y actúen servicios sociales o no, no importa, todas pasan a formar parte de una plataforma de seguimiento telefónico. Esta plataforma también está configurada por personas voluntarias del barrio. El sentido que tiene esta plataforma es crear un vínculo y una relación que nos permita y facilite poder ofrecer relaciones, actividades y volver a revincular a esta persona mayor a su barrio y a su comunidad. Si no establecemos esta relación de confianza a través de estas personas que de manera periódica les llaman y se van conociendo mutuamente, nos dimos cuenta que era imposible a que la persona mayor aceptara de alguna forma las propuestas de formar parte de grupos, de formar parte de encuentros, de participar en actividades. Las personas contra más solas están, más resistencias tienen a salir de esta soledad. Y solo era a través de esta relación más vincular que podíamos vencer la resistencia. Con lo cual, estas personas, que en su mayoría son también personas mayores, pero no tanto, ofrecen esta relación a partir de las cuales esto nos permite ofrecer espacios relacionales, algunos grandes y otros muy pequeños, muy realizados a medida de esas personas gracias al conocimiento que tenemos. Y en estos espacios de relación sí que participan más voluntarios del barrio y voluntarios jóvenes y se establecen relaciones más intergeneracionales. Esto, un poco a grandes rasgos, es lo que intentamos hacer. La idea final es como ir cerrando el círculo y conseguir que, por un lado, la persona mayor, en la medida que es capaz, que quiere y que puede, a volver a conectarlo y a restablecer las relaciones y los vínculos que ha ido perdiendo. Y cuando esto no es posible, lo que hacemos a través también de asociaciones de voluntarios o de los voluntarios de la biblioteca que tienen lectura a domicilio, incorporar alguna relación en su vida. Si no pueden salir fuera, hacemos que alguna relación entre dentro de su vida, de su espacio privado, como es su casa. Finalmente, y siempre, en cualquiera de estas situaciones, cuando se produce una detección de una situación importante sobre la que ha de actuar algún servicio especializado como servicios sociales, la plataforma de seguimiento telefónico, en esta relación que establece de manera cotidiana, detecta muchas situaciones o necesidades, lo revierte de nuevo hacia servicios sociales. Pero realmente, este proyecto se sostiene por la participación de la comunidad. Todos los voluntarios que ofrecen un tiempo y si no ofrecen un tiempo porque no disponen de él, como mínimo, lo que ofrecen es la posibilidad de mirar y de volver a ver aquello que hasta entonces tal vez sí que lo podían observar, pero no sabían dónde depositar esto que veían y otros, a fuerza de no mirar, pues ya la gente pierde la costumbre. Como resultados, bueno, hemos podido observar y analizar que hay una reducción clara y hay una percepción de la reducción del impacto que produce la soledad en las personas mayores. Tuvimos la oportunidad de hacer una valoración a través de un método ROI en el cual se pone en valor cómo las personas mayores valoraban el proyecto y realmente la valoración era muy alta de esta percepción de estar acompañados de que hay alguien que está atento, que sencillamente se preocupa por ellos. Se han vuelto a establecer relaciones de vinculación importantes y de reconocimiento en el propio barrio, se reconocen y se sienten más acompañados por ello. Hay una redefinición, un cambio de roles y valores entre lo que serían los profesionales, los voluntarios, las entidades y hay un proyecto común en el cual se trabaja de manera cooperativa en el que no hay el que sabe, el técnico que decide cómo se ha de hacer y los voluntarios que de alguna manera cumplen el objetivo y hay un tema muy importante que es el tema de la prevención. Desde los servicios sociales podemos analizar y podemos ver que la prevención en este caso nos facilita y nos hace mucho más eficaces a la hora de poder trabajar. No tenemos que atender solo la urgencia, sino que este trabajo más preventivo nos da otra posibilidad y otro lugar. Para las personas mayores que participan en el proyecto hay una valoración muy positiva. El tema de la autoestima es algo de lo que hablan, de que han encontrado un lugar desde donde ayudar a los otros y se valora muy positivamente. Hay una revalorización también del sentimiento de pertenencia en un barrio. No es lo mismo vivir en un barrio más humano, más solidario en el cual está presente este ocuparse de los otros que vivir en un barrio en el cual nadie sabe de nadie. Esto da un sentimiento simbólico y muy interesante. El fomento de las relaciones intergeneracionales. Es muy divertido ver como los jóvenes se preocupan, están dispuestos a dar una parte de este tiempo para poder aprender y estar junto a estas personas mayores. Y bueno, como os decía, nos vamos dotando de comunidades más humanas, más solidarias y con otro tipo de valores. Este es un poco el mapa de la ciudad de Barcelona. Los puntos son en todos los lugares que estamos trabajando en la ciudad. Como os decía, aparte de la ciudad de Barcelona estamos trabajando en cinco municipios de Cataluña y estamos en conversaciones con tres ciudades de fuera de Cataluña, Madrid, Zaragoza y Valencia, porque realmente este proyecto tiene una filosofía que está dentro de lo que sería el Creative Commons, con lo cual desde ahí nosotros lo que hacemos es poner a disposición de la ciudad, del barrio, de quien quiera, poder incorporar el proyecto de una manera absolutamente desinteresada, ponemos a disposición el proyecto, la metodología, los circuitos de trabajo y también el hecho de que se esté realizando en diferentes lugares las prácticas, las mejores prácticas, las peores prácticas, lo que se adapta mejor a una circunstancia o a un perfil determinado de población o de situación, esto nos da como una cantidad de herramientas que las podemos poner a disposición y simplemente lo que se le pide al otro que se hace cargo de este proyecto es de alguna forma que se preserve el origen del proyecto y el nombre y nada más porque después la arquitectura cada uno lo tiene que realizar en su barrio y en su entorno y también nos facilita que de vez en cuando nos podamos encontrar y podamos compartir las experiencias, la misma experiencia realizada en diferentes lugares y esto también enriquece porque sería como una red de ciudades radares que creo que es interesante de poder. Bueno, esto serían de alguna forma más los resultados para la propia organización y con esto acabo porque ya está. Gracias.